Cientos de madres de la zona turística de Perón, Bávaro, Punta Cana, se dieron cita el pasado sábado a la charla clave de la prosperidad femenina que realizó San Juan Chopin Cente con motivo del mes de la madre. Con la destacada charlita Dicelo Beige, Chayla tuvo como finalidad dar a conocer a esas valiosas madres su interior. Soy entrenadora en programación aerolingüista. ¿De qué se trata la charla? La charla de hoy es sobre la prosperidad, que es diferente para cada persona. La prosperidad puede ser en términos personales, en términos financieros, en términos sentimentales, en términos profesionales, en todo aquello que implique para ti lo que es la prosperidad. Pero la prosperidad vista en su conjunto es un sinnúmero de cosas que hace que una persona pueda llegar a sentirse bien cada día de su vida. Porque así como para una mujer la prosperidad es haber criado a sus hijos y haber hecho de ellos un profesional, así como para otras tener millones en el banco representa la prosperidad. Entonces, lo de hoy es un poco de aquellas claves que hacen que una mujer pueda lograr prosperidad en el área que desea. Soy Ruth Hidalgo. Continúa con la programación de Aquí TV Canal 16. Gracias por ver el video.